Hola a todos. Hoy aprenderás a hacer unas luces LED de estilo policial utilizando el circuito integrado 555. Comenzamos. Recuerda que si quieres puedes darle al botón de gracias. Con él me estarás apoyando para seguir mejorando el canal. Lo primero que haremos es conectar dos puentes para el positivo y negativo. Así podemos tener alimentación en la zona superior e inferior de la protoboard. Colocamos los dos circuitos integrados 555. Conectamos varios puentes entre los pines 4 y 8, 2 y 6 en los 2 555. Conectaremos el pin 8 al positivo y el pin 1 al negativo en los dos 555. Cogemos las resistencias de un kilo ohmio y las conectamos entre el pin 7 y el positivo. Cogemos las resistencias de 20 kilo ohmios y las conectamos entre el pin 7 y el 2. Ahora colocamos las resistencias de 330 ohmios, irán conectadas al pin 3. Bien, cogemos el condensador electrolítico de 4,7 microfaradios. Lo conectamos al primer 555 entre los pines 1 y 2 respetando su polaridad. El condensador de 47 microfaradios lo conectaremos al segundo 555 entre los pines 1 y 2. Bien, la conexión de los diodos LED es muy sencilla. La realizaremos en paralelo. Los ánodos de los 4 LED irán conectados a la resistencia de 330 ohmios y los cátodos lo conectaremos entre ellos. Para la conexión de los diodos LED de color rojo, realizaremos exactamente las mismas conexiones que para los LED azules. ¡Gracias por ver multifunolíticos y las controles! ¡Gracias por ver sapos y los Operaciones C förmode! ¡Gracias por versoname! ¡Gracias por ver Poland! ¡Gracias por ver los videoclip districts! Bien, la siguiente conexión es muy importante que se realice correctamente. Es la encargada de poder generar la intermitencia en los diodos LED. Para ello conectaremos el pin 3 del segundo 555 a los cátodos de los LED de color azul. El pin 3 del primer 555 irá conectado en los cátodos de los diodos LED de color rojo. Por último conectamos el condensador electrolítico de 220 microfaradios entre el positivo y negativo de la protoboard respetando su polaridad. De esta forma el circuito funcionará sin crear falsos pulsos de voltaje en la entrada y estabilizará el flujo de tensión. Para la prueba utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios conectada a un módulo regulador de voltaje LM2596. Para más información sobre este módulo puedes pinchar por aquí arriba. Enchufamos la fuente de alimentación a una toma de corriente. Ya tenemos nuestras propias luces LED estilo policial. Ahora os explicaré el funcionamiento del circuito. En mi caso he utilizado dos circuitos integrados 555 configurados con diferentes frecuencias. Estas frecuencias las podemos regular mediante el uso de los condensadores electrolíticos. En este caso el primer 555 lleva conectado un condensador de menos capacidad. Con él crearemos una intermitencia mucho más rápida en los diodos LED. En el caso del segundo 555 lleva conectado un condensador de más capacidad. Con él creamos la frecuencia de cambio del intermitente. Es decir, es el tiempo que va a estar encendido cada grupo de LED. De manera más resumida, con el primer 555 conseguimos las tres intermitencias de luz en cada grupo de LED. Con el segundo 555 conseguimos darle el tiempo para que pueda realizar esas tres intermitencias en los diodos LED de color azul. Después cambiará y realizará otras tres intermitencias en los diodos LED de color rojo. Este proceso lo realizará constantemente. Importante, este circuito puede funcionar desde los 5 voltios hasta 12 voltios como máximo. También le puedes agregar más diodos LED como máximo hasta 8 LED por grupo. Sin duda es un circuito muy interesante y fácil de realizar. Os animo a que montéis el vuestro. En la descripción del vídeo podrás descargar el esquema eléctrico, es totalmente gratuito. Este vídeo fue una propuesta por bastantes suscriptores del canal. Os mando un saludo a todos. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!